Se llama New Kids Born Training O sea, yo sé que les vale madre el inglés, pero bueno Hello, hello mi gente, mi people soy Danzo Hola amigos, ¿qué más que hacen? Todavía en este video, un nuevo video, un nuevo video de Polo Polo ¿Polo Polo? Como estamos en Semana Santa, ¿cuál es el video que vamos a reaccionar? No, esto no tiene nada que ver con Semana Santa Se llama Antes de Nacer de Polo Polo Ah, es Antes de Nacer, es que le hacemos una sorpresita para mañana Pensé que era el de hoy, tramposo Vamos a hacer otro Amigos, Polo Polo, nuevo video, nueva reacción De este gran, gran artista mexicano Que nos encanta, realmente a mí me tiene matado Este man, es una locura Hicimos el de, el último que hicimos ¿Fue el de qué? El de, el de los latigazos Uy no, uy no Se pasó, se pasó El de las moscas también, como para estar comiéndose Un rico almuerzo, también delicioso Y nada amigos, y otros hemos hecho El de el burro y la hormiga, también espectacular Por ahí hay otros que nos han pedido Pero pues bueno, ahí vamos Entonces vamos a darle, let's go Go, go Muy buenos No, me estaba yo acordando el día que iba yo a nacer No mames, que morí ¿Cómo se va a acordar? Lo que pasa es que ustedes no se fijan Y en esta puta vida hay que fijar si uno no se fija Por eso se cayó Juan Gabriel, porque no se fijó Se cayó y se lastimó la muñeca toda Sí, toda la muñeca, o sea, aquí No sean mala leche ustedes que luego No, Juan Gabriel no se meta, uy Hay que fijarse en la vida por donde caminas Por donde no Cerraón A donde subes, a donde bajas A donde debes estar, a donde no debes estar A quien te puedes coger, a quien no te debes coger Quien te puede coger, quien no te puede coger Hay que fijarse Quien te cogió y quien no debía En esta puta vida hay que fijarse Por eso ustedes hasta creen que nunca han hablado inglés Hablaron inglés, pero no se acuerdan porque no se fijaron Porque la cagan, nomás van a lo pendejo No, 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 hay que fijarse A huevo Yo me fijo, por eso las cosas me salen bien Yo me fijo Donde tengo el pito, donde tengo las nalgas Sí, porque luego Señora, uno está acostado a boca abajo y quien sabe Hay un niño, hola, carnal, ¿cómo estás? ¿Ya tienes sueño? Ya se quiera dormir, ya chingas, ya vámonos Y entonces, fíjate, buenísima onda Porque estábamos en el cielo, me acuerdo perfecto, cabrón Íbamos a nacer ese 9 de marzo 9 de marzo de 1900.com, cabrón Íbamos a nacer 421.012 cabrones en todo el mundo Porque el Distrito Federal es una parte muy importante del mundo Pero no es todo el mundo Estábamos de acuerdo Entonces, ahí estábamos en el cielo Lo traíamos un desmadre Echen a saber que se agache, ya sabes Buenísima onda Todos ustedes tomaron el mismo curso que yo Pero no se acuerdan porque no se fijaron Lo imparte San Pedro y se llama New Kids Born Training O sea, yo sé que les vale madre el inglés Pero bueno, como lo vamos a vender en Estados Unidos Va a ser todo en inglés el show Entonces, va a estar cabrón Entonces, bueno Ahí estábamos de poca madre Había de todos colores Blancos, amarillos, negritos Porque ahora ya no son Ahora de qué color son No lo sabe uno Pero bueno Había de todos colores De todos colores Todos chingón Una hermandad Nada de qué chinga Nada, nada Hacíamos la ola y la may Nos enseñábamos el pito Los negritos más No decían Ay, Dios mío No chinga tu madre No, porque sí Porque sí están cabrones La verdad Hasta las señoras dicen When you try black You never go back Y eso sí me queda muy claro Yo por eso me pinto de negro Aunque Sí, de veras, señora Y me visto de negro todo Para ver si una de esas pega Y ya estábamos a toda madre En el cielo, cabrón Y San Pedro nos dio Yo hice muy buena química con San Pedro Es buen pelado Es buena onda Es buena onda Me cayó bien Es buen pelado Y ahí estábamos a toda madre Y entonces le digo a San Pedro Pit Y ahora se ayudó a Pit Y me dice ¿Qué onda? Por él no sabía mi nombre Porque todavía no tenía yo nombre ¿No? Le dije Oye, este Ya tengo 15 días en el cielo Y todavía no conozco a Diosito Me dijo No, ni lo vas a conocer No sabes la indignada ¿Qué? Y entonces yo ¿Qué chingados hago aquí? ¿Eh? No mames ¿Cómo que no? No viene a los nacimientos Dijo Ve a algunos Desde su despacho En el circuito cerrado Pero no todos ¿Circuito cerrado? Hace un medio millón de pelados Todos los días ¿Tú crees que no? Sí, ve a algunos Pero no se acuerda De todo el mundo Ah, bueno Dile Que lo quiero mucho Y que me cae muy bien Y entonces me dijo Sí, no se te voy a olvidar Hijo de tu mente No, 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 no Neta Ok Pues ahí estábamos A toda madre Y chingón Rico Esperando que diera la hora Estábamos en el conteo ya regresivo Que se abriera la mini compuerta Que nos había dicho San Pedro Que en cuanto se abriera Porque éramos unos moquitos Y les echo una apuesta Ni se van a acordar De veras En el momento En que se abre la compuerta Saltas Pasa la cigüena Y la cigüena Que como todavía No baja la tierra Todavía no es cigüeña Yo me voy a arreglarla Yo nunca me equivoco Nunca En cuanto cruzas En cuanto cruzas La atmósfera Ya, entonces ya es cigüeña Sí, señora No soy pendejo Entonces Entonces tú saltas La cigüeña te trae Y ya a toda madre, ¿no? Y ahí estábamos a toda madre Bien nerviosos Porque ya se llegaba De pronto, cabrón No se vayan a espantar, ¿ok? Pero de pronto ¿Qué va a salir? De veras no se vayan a espantar, ¿sale? Porque sí me daría mucha pena Por eso se los aviso Por favor No se vayan a espantar, ¿ok? De pronto Sin agua va Y de dónde ¿Quién sabe dónde, cabrón? ¡Pon la luz! ¿Cómo me voy a espantar Cosa me hace? Tres veces No se vayan a espantar No se vayan a espantar ¿Qué chingado les puede pasar? Puto teatro No les va a pasar nada Toda esa luz Emanaba de Diosito Que venía Directo hacia nosotros, cabrón No mames Puta, no Chingón Pero hacia nosotros cañón Y venía haciendo la cara Que hacemos nosotros Cuando mandamos a algún cabrón A comprar los boletos Para un evento Que se va a llenar Que no es el caso de hoy Entonces Lo mandamos a comprar Los boletos Desde dos días Sandy Ahí está el pendejo Y se tiene que aguantar Hasta que los encuentre Le vale madre ¿No? Y entonces ¿Cómo llegas? Buscando al güey ¿No? A ver si no se chingó la lana Si no se fue a cenar A ver qué pedo Entonces ya Y cuando lo encuentras Así y así Venía Diosito Así Traía su teléfono celular Hello Y ahí venía Y de pronto Como que fija su mirada en mí E hizo la misma cara Que hacemos nosotros Cuando encontramos A este güey de los boletos Ah ya está O sea ya chingué Ya entreno Así Así me vio Hizo así Y se viene directo Hacia mí Y yo dije No mames cabrón Pero dije No me voy a ilusionar Porque me pasa Tiro por viaje En los toros Ah estoy en mi barrera Toda madre Y nunca falta un pendejo Del otro lado Que me hace Yo no veo bien de cerca Y menos de lejos O sea Prácticamente no veo Y entonces Ese güey me hace así Y yo pues Digo no voy a dejar A nadie con un saludo Y yo le hago Que al toro Le digo Esa huevo No hay porterías Pendejo Me dijo Me habla Le dije Sí, sí Mañana Mañana Y de pronto Siento Cosas aquí arriba Y resulta Que aquel cabrón Le está haciendo señas A un güey Que está Atrás de mí Arriba Y yo Me requete En puta Digo Oye Que no mame ¿No? Y entonces Venía directo A mí Dije Se va a desviar Y me caga Hacer el papel De pendejo ¿No? Como cuando viene El presidente Y le dice Señor presidente Te sientes Como el culo Cabrón Te sientes Como pendejo Como olvidado Como chinga tu madre Entonces yo dije No, pues Yo sí paso Si me saluda Bien Si no O sea Como si tal cosa ¿No? Pues llegó Directo Cabrón Así de huevos Hola Polo Le dije Me voy a llamar Polo Señor Sí Vas a ser muy feliz Y mucha gente Se va a reír contigo Que sí Yo creo que sí Ya me viene El escurrido ¿Qué pasó? Me dijo ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué llegas tan tarde siempre? No, 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 no No, no, no Son ustedes No, no, no Dije No, pues es que no sabía A qué hora será Me dijeron A las 18 Y mi reloj Nomás tiene hasta el 12 ¿Cómo le hago? Hello Entonces me acercó mucho Y me dijo ¿Cómo ha estado todo? Le dije No hombre De pelos De pelos De super pelos Padrísimo Ah, qué bueno San Pedro No lo vais a quitar nunca Me dijo Ay, mira qué buena onda Entonces me quedó viendo Muy a los ojos Así Muy como muy en corto Y yo sentí Cosas Como raras Dije Ay Me dijo Tengo algo para ti Y yo dije ¿Qué digo? No dices Ni sí Ni no Ni nada ¿No? Me dijo Te voy a hacer un regalo Ay, muy amable Muchas gracias Es más Te voy a dar a escoger Entre dos cosas Dije No, bueno Pues más gracias Todavía Me dijo ¿Tú qué preferirías? ¿Un pitotototototototote? ¿O una memoria chingona? ¿Y me crees que no me acuerdo qué le dije? No me acuerdo, cabrón Ay, no, amigos Amigos Polo, polo ¿Qué tal les pareció Este chiste De antes de nacer? ¿Qué le dije? Muy bueno Amigos Gracias por vernos Aquí están Nuestras redes Para que nos sigan Antas ellas Y Canal secundario Ahí Arribita Ahí Gracias por moverte Muy bien Síganos ahí Que es muy importante Mañana me veo ahí Mañana me veo ahí No se les olvide Y Canal principal Acá También síganos Ese apoyo nos sirve muchísimo Likes Comentarios Bueno, todo eso Muchas gracias a todos por su apoyo Estamos hablando Muchas gracias chicos Chao Chao